¡Suscríbete! 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 Merda! ¡Bá! ¡Las carita! ¡Bravo, mamá! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Há! De ahí sí, de ahí dos click-uri. ¡Muale! ¡Muale! ¡De fata en spate! ¡Asa! ¡Ai! ¡Há! ¡Dá un inainte! ¡Gliu stânga! ¡Si impingi-o inainte! ¡Bun! ¡Face opturile alea acolo! ¡Face opturile alea acolo! ¡Há! ¡Dacá! ¡No, no, no, no! No, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No! Gracias.